Salvando vidas, los profesionales de la salud continúan batallando contra el COVID-19 y diferentes enfermedades en todas las regiones del país. Yair Díaz de nuestra agencia aliada de noticias RPTV, nos trae una radiografía de la labor tan importante que han desarrollado estos héroes en medio de la emergencia sanitaria. A un año de la llegada de la pandemia a causa del COVID-19, los héroes de Bata Blanca siguen arriesgando sus vidas enfrentando el enemigo invisible. En este momento estamos en una baja de picos pandémicos, sin embargo no podemos bajar nuestras responsabilidades. Llegamos a tener 37 camas de cuidado intensivo ocupadas 100% de pacientes COVID. Un difícil panorama para estos profesionales de la salud que día a día continúan entregando una atención integral, no solo en coronavirus, también en diferentes patologías. Desarrollamos programas que tienen que ver con la no presencialidad en consulta externa, la utilización de medios virtuales. Y así fuimos nosotros ganando el tiempo suficiente para que las personas pudieran acceder a los servicios. Tratamiento de radioterapia. Claro, servicios en el centro médico de alta complejidad más grande de la región, la clínica San Rafael, ubicada en el corazón del eje cafetero. Lo que nosotros esperamos, tener un papel muy proactivo dentro de la promoción, prevención, educación en hábitos de vida saludable. El 63% de los pacientes que son atendidos por estos galenos hacen parte del régimen subsidiado y no tienen que trasladarse desde Pereira hasta las grandes ciudades. La gente de Armenia, la gente de Pereira, pueden realmente encontrar los servicios que encontrarían normalmente en un Cali y en un Bogotá. Y eso realmente es exactamente la visión que nosotros tenemos en Lenos ya creado aquí. Con sello de calidad en hospitalización, UCI, terapias, pediatrías, cirugías o como la unidad de oncología, su programa bandera, que trata a pacientes como Claudia en medio de la pandemia. Tengo cáncer de seno, me lo detectaron el 11 de junio del 2020. Vengo a quimioterapia y pues aquí estoy, en este proceso. Procesos que se han convertido en esperanza de vida en cientos de pacientes como Claudia. El acompañamiento de los médicos, las enfermeras y el trato que nos dan aquí, de verdad que eso ha hecho de que este camino sea más llevadero, de verdad que sí.